¡Aquí menos, 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 menos que tú estás pagando y te tratan como un peligro en el mundo! ¡Aquí su culpa! ¡La ley no se sabe que tiene que arrancar el problema de raíz! ¡Vamos! ¡Cancar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia! ¡A esa gente que le gusta la pica en nuestro corazón! ¡Me quejo y me quejo! ¡Porque aquí es donde vivo y en el mundo soy un pedazo! ¡Cancar al gobierno de nuestros derechos del gobierno! ¡Eso es banca! ¡Y a esa gente que no quiere! ¡Aquí su culpa es la pobreza! ¡Nada de ser nada porque nadie le interesa! ¡Ságuid de la vida que desesta la gente que quiere que caen en sus cabezas y le llevas las pacores! ¡Más muros te van a permitir al poder! ¡Vamos! No me interrumpo nada, no me interrumpo nada, dame, 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 dame todo el power, para que tenemos en la madre, Gimbe, 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 todo el poder, so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power, para que tenemos en la madre, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!